Una niña de 8 años fue atropellada en obrajes mientras buscaba pokémones en la avenida Ormachea. Tiene fracturas, está fuera de peligro, pero el susto fue muy grande para su familia. Este padre de familia asegura que no volverá a dejar que sus hijos jueguen con la aplicación de Pokémon Go, que desde que llegó a nuestro país causó furor, especialmente en jóvenes. Una niña de 8 años fue atropellada en la avenida Ormachea cuando en el celular de su primo vio que un pokémon se encontraba justo en la acera del frente y corrió sin darse cuenta que un vehículo venía hacia ella. Cruzaron al frente y en lo que cruzaron, a la altura del rompemuelles de aquí arriba, ahí pasó el accidente. El conductor, yo supongo que estaba un poco distraído. En ese momento, mi hija también se dio la vuelta a ver a sus primos y la golpeó. ¿Le impactó fuerte? Relativamente fuerte, solo tiene una fractura, gracias a Dios. Una fractura, lesiones en la rodilla. ¿Ya no van a jugar más? Sí, no quiere saber del juego, realmente fue fuerte. Que tengan cuidado y que realmente controlen a sus hijos, ese juego es un peligro. Realmente los tiene distraídos y fuera de toda conciencia y cuando son muy chiquitos es muy peligroso, realmente. Desde que fue lanzado este juego de realidad aumentada, ha provocado varios accidentes a nivel mundial. Realmente va a seguir conciencia y fij professionel. Realmente va aztBreå.